La cirugía bariátrica de manga gástrica ha evolucionado mucho en el tiempo. Hay una gran demanda por este tipo de cirugía y eso ha permitido que vaya mejorando la precisión de la operación y que cada vez sea menos invasiva y de una recuperación más rápida. Antes se hacía con cinco incisiones y ahora se hace solamente con dos. Desde 1975 la tasa de obesidad se ha ido triplicando según la Organización Mundial de la Salud. La obesidad es causa de enfermedades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas e hipertensión. En nuestro país 6 de cada 10 personas pueden sufrir de un problema de sobrepeso. La cirugía bariátrica es aquella operación que tiene como finalidad que el paciente pierda peso y por ende puedan controlar o remitir las enfermedades que pudieron haber surgido por la obesidad. Enfermedades ya conocidas como la diabetes, los cuadros previos de hiperinsulinismo, los cuadros de hipertensión, de hígado graso, de problemas articulares. Son enfermedades metabólicas que se generan por la obesidad y estas pueden ser remitidas o controladas. Las cirugías más comunes dentro de las cirugías bariátricas son el bypass gástrico y la manga gástrica. El doctor José Ho, especialista en cirugía de la obesidad, nos explica. La manga gástrica viene a ser un tipo de cirugía bariátrica. De hecho, es la que más se practica en todas partes del mundo. El 80% de todas las cirugías bariátricas realizadas corresponde a esta técnica llamada manga gástrica. Y como podemos ver acá, en este pequeño esquema, esta coloración más oscura vendría a ser el estómago que va a quedar luego de haber realizado la cirugía. Ya que esta otra parte, que representa entre un 70% y 80% del estómago, va a ser extraído a través de una cirugía laparoscópica. Hoy en día, la tecnología permite realizar una cirugía con menos número de incisiones en el paciente. Y las incisiones cada vez más pequeñas, cuidando de sí la seguridad que tiene que haber en cada paciente. Hoy en día, esta cirugía nos permite ser realizada con apenas 3 incisiones menores de 5 milímetros. De esa manera, tenemos un mejor control postoperatorio, un mejor desenvolvimiento del paciente y una recuperación más rápida. La cirugía bariátrica tarda en promedio unos 40 minutos. La mayoría de los pacientes pueden regresar a sus actividades normales en una semana. Sabemos que la obesidad genera hígado graso y por ende puede terminar en una cirrosis hepática. Así como las dolencias articulares, que son efectos mecánicos de los kilos que uno lleva además. Y hoy en día, se sabe que la obesidad está en relación a muchos tipos de cáncer. Entonces, esta cirugía nos puede ofrecer resolución o remisión de esas enfermedades ya mencionadas. Ahora veamos la historia de una paciente que llegó a tiempo y pudo revertir los problemas de salud que padecía. Ahora vamos a mencionar un poco el caso de Melisa. Melisa es una paciente bastante joven que vino con nosotros a una edad corta, muy cerca a los 28 años. Ella tenía alrededor de 90 kilos de peso cuando acudió a nuestra primera consulta y con una estatura de 1,50 metros. Eso quiere decir que para el peso correcto que ella debería haber pesado, estaba entre unos 35 a 40 kilos de más. Y esto era un diagnóstico de obesidad severa. Soy Melisa, tengo 28 años, de profesión periodista y hace 9 meses sufría de obesidad. Mido 1,50 y hace 9 meses pesaba 90 kilos. Pero las personas que sufrimos de sobrepeso no nos damos cuenta que al cargar prácticamente 30 o 40 kilos más de nuestro peso, ya estamos forzando a músculos, articulaciones y todo en sí, a todo el cuerpo. Así que me lastimé la columna, sufría de dolores de columna que me tiraban a la cama. No me podía levantar de la cama, era horrible, no podía ni siquiera sentarme en algún lugar porque me dolía. Los cambios ya son notorios y la paciente ha cambiado por completo su vida. Yo sentí un cambio a la semana. Se fueron los dolores de cabeza. La verdad es que para mí lo más chocante y lo que me hizo decidir por esta operación fue que tenía un dolor en el brazo. Yo dije, pucha, me va a dar un infarto. Me siento muy contenta con mi físico, con mi imagen. En realidad siempre me he sentido segura de mí, pero ahora la verdad es que, no sé, no encuentro palabras para describirme. Quienes se han sometido a esta intervención coinciden que ganan salud y la calidad de sus vidas estaría en el mejor camino. Hoy en día, Melissa ya tiene varias meses operada, muy cerca ya al año desde su cirugía. Ha logrado vencer la obesidad, se encuentra en un peso adecuado para su estatura, así que podemos decir que ha obtenido un resultado exitoso. Obviamente, siguiendo todas las indicaciones que le hemos dado, siendo una paciente disciplinada, complementando sus nuevos hábitos alimenticios a un estilo de vida diferente, ejercicios. Y esto garantiza el éxito en la cirugía.